Muchos, muchos transitan su existencia cotidiana desde la ingratitud, la necedad y la ignorancia, viviendo como si fueran huérfanos y ausentes de propósito y de destino, omitiendo, despreciando o negando el legado dejado por su propio Padre Creador. La infinita capacidad de amar y construir perfección divina en todos los ambientes en donde se encuentre cada uno, manifestando las enseñanzas legadas por los semejantes y maestros con quienes se han compartido experiencias de vida y momentos, para la construcción y la multiplicación del bien a través del acto libre y consciente de amar a todos y todo lo existente. Muchos ignorantes e ingratos avanzan enseguecidos por su ignorancia y soberbia, insultando, negando u omitiendo el nombre de su propio Creador, quien les ha dado la posibilidad de existir y ser, además de brindarles su amor y sustento para que evolucionen cada uno en espíritu y conciencia. Muchos egoístas, malvados e inicuos, avanzan en tiempos de bonanzas avasallando los derechos del entorno y sus semejantes, olvidando, desconociendo, ignorando o rechazando el orden divino supremo y la ley de causa y efecto establecidos por el único Todopoderoso Padre Supremo para favorecer y estimular la evolución de todas las formas de vida hacia lo divino y supremo. Consecuentemente, al manifestarse la causalidad que regresa al origen los efectos multiplicados y aumentados de las energías de vida manifestadas por cada individuo en su proceso de aprendizaje, aparece frecuentemente la desarmonía, el dolor, el sufrimiento y el lamento de quien, habiendo utilizado erróneamente su energía de vida y su tiempo, debe responder, afrontar, transmutar y purificar las energías resultantes del uso erróneo de su libre albedrío ante la creación y su Creador Supremo. Muchos creerán erróneamente que su ignorancia, maldad, iniquidad e inequidad no tendrán consecuencias o que si las tienen, podrán liberarse de la responsabilidad de responder por ellas. Sin embargo, la verdad divina siempre tiene la última palabra y siempre resulta victoriosa. Muchos deben aprender, concientizar y aceptar que nada le pertenece al ser humano y todo lo que le es dado al ser humano es un bondadoso y misericordioso préstamo del único Padre Creador Todopoderoso y Soberano para que se reencuentre cada uno con la única verdad suprema respecto a lo que el ser humano es en esencia. Amor divino en manifestación, espíritu y conciencia. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria y tú eres la máxima victoria y tú eres la máxima victoria. Gracias por ver el video.